Todavía cuesta entenderlo y aceptar nuestra nueva realidad. Pasamos horas diarias frente a una pantalla, pero un día todo cambió. El mundo entero no estaba preparado para lo que venía. Donde todos somos vulnerables ante la imponente naturaleza. Y de repente cambia la vida. De repente nos vemos frente a algo gigante y mundial que pensamos que nos iba a separar, pero nos unió. Familias enteras se reconciliaron, sin un abrazo, pero con amor fraterno. Lo que no nos mató, nos hizo más fuertes. Generaciones verán el coronavirus como una anécdota. Donde los héroes vistieron de blanco, donde todos quedamos en pausa. No podemos cambiar el poder y la fuerza de la naturaleza, pero algo cambió en nosotros. Aprendimos a ser más agradecidos con la vida. Aprendimos a cuidar de nosotros mismos. Y esa es la mejor cura para el ser humano. Dios y la familia son lo más importante. Que por muchas ocupaciones que tengamos. Porque finalmente nos enseñó. Unidos somos más fuertes.